Para ti la fidelidad es solamente en cuanto a una relación, en una pareja o qué. Y ojo, paréntesis, estoy aquí justamente en casa de mi novia que le estoy aprovechando y haciéndole videos a ustedes. Aprovechando el tiempo al máximo. Y esa es parte de la fidelidad. Y no lo digo porque esté con ella o lo que tenga que hacer con ella, no. Realmente es hasta tú mismo, en tus proyectos, en todas las personas que forman mi comunidad, que le soy fiel, creándole contenido, creando información, creando todo esto en cualquier momento. Y es bueno también ponerse en situaciones incómodas, porque si tú te mantienes en tu zona de confort, créeme que vas mal, muy mal. Realmente eso no te va a resultar absolutamente nada. En cambio, cada vez que tú te pongas en esta situación incómoda, que agarre, mira, justamente celular, microfonía y la parte de iluminación que siempre se necesita para una buena edición o un buen video, que mientras se escuche y se va bien, es un éxito. Y ustedes lo van a ver en este propio video. Pero créeme que puedes comunicarte con quien tú quieras, donde quieras y cuando sea. Entonces, si vamos a la parte fiel que le estaba diciendo, todos tenemos que buscar ser fiel dentro, hey, con tu pareja, porque al final es un problema. Cuando tienes un problema, créeme que ni siquiera te puedes enfocar en la vida. Ahora, si lo quitamos de la parte de relaciones, lo vamos a la parte de proyectos, tienes que ser fiel a ti mismo. Ahora, siendo fiel a ti mismo, créeme que te va a ayudar a impulsar mucho más absolutamente todo. Porque podrás contactar, comunicar a quien tú quieras y demostrar, validar, social proof. Puedes utilizarlo a favor. Que ojo, yo no lo uso al 100%. Dije, ¿sabes qué? A mí tanta gente que me escribe, que mira, gracias a esto, gracias a lo otro. Voy a empezar a colocarlo a través de Instagram. Y lo empecé a colocar justamente ayer. Y así sucesivamente. Todo esto te hace crear fidelidad entre tu comunidad. Y lo que más resulta en todo esto es eso. Porque es el que conecta, es el gancho, es lo que de verdad mantiene cualquier relación en el tiempo. Y si lo vemos con un negocio, que tú tengas hasta físico, que yo les dije, mira, no soy partidario de los negocios físicos, pero se pueden hacer ciertas cosas para automatizar y aprovechar ciertos mercados. Que ojo, recuerden lo que siempre les digo, mantén tu horizonte en tu propio tronco y las ramas de si están directamente involucradas en lo que tú quieres como propósito. Entonces, viéndolo de esta manera con un negocio físico, pasa lo mismo. Terminas quebrándolo si tú de verdad no eres fiel a tu negocio, fiel a tu ideal, fiel a donde tú quieres estar y hasta donde quieres llevar la marca. Porque no es complicado, es lo que yo siempre les he dicho, no es complicado todo este proceso. Lo complicado es que tú de verdad te muevas y te mantengas. Porque ser perseverante, ser insistente, estar allí presente siempre, eso es ser fiel. Eso es estar en los momentos malos y buenos. Porque hay muchos negocios y me incluyo, yo pasé por varios que de repente tengo una caída y yo decía, no, esto ya no me va a servir. Lo vendía y de repente decía, pero me lo hubiera quedado. Y al final es como que un auge, esto es todo así. Y esto uno lo aprendes con el tiempo. No lo aprendes porque, mira, José me lo dijo, mi papá me lo dijo, que el otro no. Esto se aprende cada vez que tú estés dentro de los negocios. Vas invirtiendo, vas aprendiendo, vas teniendo, vas logrando. Y así sucesivamente vas a poder ver cómo tu experiencia se amplía mucho más y podrás dar cada vez que hables y digas tu opinión de una forma correcta. La gente te va a escuchar porque realmente vas a empezar a tener autoridad en el mercado. Y tener autoridad, créeme, que te sirve muchísimo. Porque vuelvo y repito, dentro de lo digital, crear una comunidad, estar contactado con ellos, bueno, contestarle y siempre ser esa persona que los puede ayudar, darle de la mano y hablar cuando uno no lo tuvo, créeme que eso vale oro. Y eso es algo que no se puede comprar en un supermercado, no lo puedes conseguir en ningún lado. Realmente se crea a través del tiempo, se crean lazos. Y estos lazos son los que día a día nos van uniendo. Porque el mercado al final siempre va a estar allí, las personas pueden estar allí. Pero cuando tú creas una relación y sea con, ya les dije, personal, negocios, uno mismo, créeme que esta fidelidad es la que te puede despegar a niveles que tú no tienes idea. Y al final tu flow state siempre va a estar al máximo. Va a estar en hype como que estuvieras, no sé, de tomate cinco Red Bull. Y es porque tú mismo has involucrado todo tu alrededor, de cierta manera, de forma positiva al ser fiel. Y créeme que todo esto se premia. Y ojo, no hay que ser fiel a ideales, así que si al dinero y todas esas cosas, realmente no. No, yo siempre le he dicho, busca a ti mismo aprender más y que tú tengas más habilidades. Es decir, púlete. Realmente nosotros tenemos un cuerpo que es un temple y de verdad nos sirve demasiado. Púlelo, aprende. Y créeme que cada mejora del 1% diario, que es lo mínimo que yo les pido a ustedes, y lo mismo que yo me aflico a mí, te ayudará a impulsarte a los siguientes niveles. Vas escalando poco a poco, poco a poco. Una vez que escales, créeme que después cuando te des cuenta, voltees. Y veas a esa cima, es una locura. Porque de verdad lograste llegar donde pocos han llegado. Y si vas a estar incómodo, vas a tener que decir muchas veces que no. Vas a tener que estar hasta, no sé, a la salud, cuídatele, el cuerpo. Todo habla. Todo habla sobre la fidelidad en general. Mantente fiel, mantén tu cuerpo firme. Ejercicio, despiértate temprano. Y justamente yo comentaba hoy que, hey, ¿por qué yo les digo despiértese temprano? No es solamente porque, bueno, te va a rendir mal es el tiempo. No, pero sí ayuda. Sino que de verdad, ya tú mentalmente iniciar la mañana con que, hey, me desperté más temprano que el sol, estoy ganando, puedo hacer cierta actividad, algún tipo de ejercicio, pongo mi mente a trabajar, me voy a meditar, leer. Tienes múltiples cosas que te van a ayudar a mejorarte a ti como persona. No para ganar más dinero, sino para de verdad tú mejorar. Y por ende, el dinero es una consecuencia que sí, que se puede utilizar para demostrar que sí se puede y así inspirar a otras personas. Sí, mucha gente lo ve como que es un arrogante y demás, pero no es ser arrogante, por favor. Sino que, hey, sí puedes hacerlo. No te detengas o tú pienses en lo que te están diciendo ni mucho menos. Sino siempre mantente fiel a ti. Y eso es así de sencillo. Hazlo, disfruta la vida. La vida es una. Si uno sabe si te das mañana, no sabes si. Bueno, tienes un día más adicional. Entonces, vívelo como tal. Porque si a ti te dijera, mire, me voy a morir mañana, así te den todo lo que tú quieras, tú decís, no, yo prefiero la vida. Aprovechala, que tenemos 24 horas diarias, de las cuales normalmente a la gente se le van 8 durmiendo, a mí menos. Pero, X, cada quien tiene su mundo, su visión y se respeta. Pero por lo menos yo le comparto mi visión de vida, cómo voy, cómo la aplico y lo que hago yo para mantenerme fiel a mí mismo y seguir aplicando. Así que, nos vemos en el próximo video. Adiós.